Hola, quiero contarles algo de mi vida. Soy Edith Silva Valenzuela, especialista en administración educativa con posgrados y diplomados en derechos humanos, en lúdica y en riesgo profesional. Llegué a esta institución por una permuta que me ha permitido estar mucho tiempo con ustedes compartiendo y disfrutando de los ambientes escolares. He tenido cinco administraciones, la señora Gilmar Vila, Lilia Vega, Marianaín Carrillo, a la Yanavis Valderrama y nuestra actual rectora, Marta Cecilia Cardoso. Conocí la institución cuando empezaba a crecer. Hoy puedo contarles a ustedes los grandes retos y tributos que ha tenido ella, como darse a conocer en la comunidad de Neiva, en el deporte, con su bolígol y a la mano del profesor Jairo Mota del CISO. Conocido también por su aquedrez, su oratoria, sus viernes de juventud. Quiero contarles que siempre me he sentido orgullosa de estar en este lugar trabajando con ustedes, al igual que agradecerles a mis compañeros de trabajo que con su sentido humano y su gran calidad de profesionales han permitido que yo pueda reír, pueda conocer el humor y pueda vencer muchos retos pedagógicos a los cuales hemos llegado al éxito. Los invito para que conozcan nuestras instalaciones, se vinculen a ellas y conocerán de verdad muchos caminos para recorrer como profesionales y como personas. Les agradezco inmensamente a todos ustedes el permitirme estar acá trabajando en esta institución que tanto amo y que ha sido para mí un segundo hogar. Nos veremos en próximas oportunidades. Gracias.